Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, y no dudaría, no dudaría volver a reír, si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que hice, no dudaría, no dudaría volver a reír. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, y no dudaría, no dudaría volver a reír, si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que hice, no dudaría, no dudaría volver a reír. Lo de poder, la alegría, es la mitad de la experiencia, pero nunca, nunca vas a usar la violencia. Lo de poder, la alegría, es la mitad de la experiencia, pero nunca, nunca vas a usar la violencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!